¿Qué tal amigos? Yo soy Matías Enrique y hoy te compartimos 8 lugares sin salir de casa para hacer fotos de juguetes. Número 1. El horno. Usa el interior del horno. Visualmente contiene puntos de fuga y está lleno de texturas interesantes. Número 2. Las gradas de tu casa. Un espacio de madera puede ser ideal para una foto rústica o elegante. Número 3. Y número 4. Usa el interior de la lavadora y secadora de ropa. Número 4. El aspecto metálico simula muy bien escenarios espaciales. Número 5. La refrigeradora. Con orden y cautela, saca los alimentos y en los espacios vacíos, las fotos pueden parecer naves espaciales. Usamos vasos y envases para completar el efecto. Número 6. El lavaplato. Aquí usamos figuras de Lego en el interior del desagüe. Número 7. La ventana. Número 7. La ventana. En la fotografía es clave la iluminación y trabajar junto a la ventana ha sido siempre un excelente recurso. Número 8. Los jardines. Si en tu casa cuentas con un jardín o plantas, hay que ser muy observadores para poder lograr interesantes resultados. Recuerda, no salgas de tu casa. Siente, piensa y fotos de juguetes.